Me siento solo y confundido estoy Mi alma se apaga, me mata el dolor No puedo respirar, me siento mal Sumido en tinieblas, atrapado en esta puta miseria Mirá, se postran en mi ser Quiero desaparecer Demores enriquecen mi vida Hacen aún más lenta mi agonía No estamos mirando No estamos pensando antes de actuar Lo estamos haciendo todo mal Has pensado un momento en que hiciste todo este asqueroso tiempo Ahora recuerdo que tú eres solo nada Menos que nada porque solo haces nada Empurecido de la vida, de tu estúpida cara De tu puta hipogresía, de tu mismo ser Que solo piensa en satisfacer Necesidades para su propio bien No estamos mirando No estamos pensando antes de actuar Lo estamos haciendo todo mal Y no quiero más de esto Y no quiero más de esto No estamos pensando antes de actuar No estamos pensando antes de actuar Lo estamos haciendo todo mal ¿Verdad? ¡Mal!